Hay un gran compromiso de toda la gestión por trabajar en el equipamiento permanente de la fuerza de seguridad, si bien obviamente no nos ha tocado la mejor época quizás de gestión a través de la pandemia y las dificultades que hemos tenido en el mercado, hemos intentado en los últimos dos años de poder equipar a la policía de Río Negro con distintos equipamientos, tanto en movilidad como en tecnología, con el objetivo de darle la mayor cantidad de elementos para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera posible. Hoy le entregamos motos que se suman también a los tres drones que ya se han entregado, drones con cámaras termográficas, que se va a comenzar a hacer un trabajo conjunto, también en la capacitación de la utilización de los drones, que también en conjunto con la movilidad y el personal, esperamos con eso poder cubrir a través de la tecnología y el equipamiento la mayor cantidad de kilómetros posibles en este extenso territorio que tenemos. Así que esto forma parte de, como decía el jefe, de las 43 motos que ya entregamos el año pasado, de las 43 camionetas que hemos entregado también el año pasado y se van a sumar a una licitación que ya está adjudicada, donde 30 nuevas motos de la misma cilindrada van a ser incorporadas más la fuerza de seguridad, más los autos que también van a ser incorporados, 40 autos que ya fueron preadjudicados. Hoy reciben motos nuevas, el caso de Ayer, que no tenía, andaba como motovehículo ya con cierta autoridad. La brigada motorizada de la zona 2, con asiento en 5 saltos, que está dividido en 2 sectores, 5 saltos y San Isidro, que no deja de ser un elemento muy importante para la tarea que despliegan y que hacen a cada día y que se nota todas las semanas o todos los días en el trabajo, no solamente que hacen ellos, la brigada motorizada de General Roca también, la brigada motorizada de Villa Regina también, en las informaciones que recibimos a diario respecto a su intervención. Y también la brigada rural, el trabajo complejo que realizan en la zona rural porque no es fácil y que también a diario se recibe información sobre las intervenciones que realizan en esa zona. Gracias. 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 Gracias.